Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre periodismo y derechos humanos con dos expertas en el tema de quienes se dedican ya sea al periodismo, lo ejercen por sí mismas o a la vez lo han estudiado y lo han trabajado en sus áreas de investigación. Tengo el gusto de presentar a Daniela Pastrana, periodista especializada en derechos humanos y movimientos sociales. Dirigió el proyecto Buscadores en un país de desaparecidos que recibió el premio Gabriel García Márquez de periodismo en 2017. Es coautora de varios libros que narran los efectos de la violencia en México y profesora de periodismo. Actualmente es también la editoria general de Piedepágina.mx y coordinadora de investigaciones de la Red de Periodistas de a Pie, una organización integrada mayoritariamente por mujeres periodistas reconocida por su defensa del periodismo y los derechos humanos. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y también presento a Liseta Riega, que es abogada de profesión y periodista por convicción. En su labor como periodista forma par del canal del Congreso y es la conductora titular del espacio informativo Noticias del Congreso Senado de la República. Una noticiera especializada en las actividades de la Cámara Alta y también está al frente del programa en la banqueta. Un espacio donde los ciudadanos pueden opinar, comentar y realizar sugerencias sobre aquellos asuntos que son motivo de debate en las cámaras legislativas y en la sociedad. Y también colabora con Televisa. Bienvenida, Liseta. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Te saludo a ti, a Daniela, con mucho gusto y a tu audiencia. Pues encantado de recibirles y me gustaría, Daniela, que empezáramos la conversación y nos dijeras, ¿qué papel juegan las y los periodistas en la construcción de la opinión pública? Es una pregunta muy amplia, porque justo en estas épocas en las que el periodismo se ha modificado tanto, se está cambiando tanto, digamos que el tema este del internet ha modificado tantas cosas. Hace 30 años que nos decían, es un invento similar al de la imprenta, no entendíamos lo que significaba. Hasta ahora que hemos visto que cualquier persona puede ser un medio de comunicación. Entonces, esto, la definición de lo que es un periodista en un país en el que el periodista es un término muy amplio, es difícil, pero voy a tratar de acotar. Digamos, a quien vive y trabaja de ejercer una acción que es muy simple. Digamos que conocer los hechos, conocer la realidad, entenderla, interpretarla y transmitirla a otras personas. Parece una cosa simple, pero es una cosa complicada, porque requiere a veces unos niveles de especialización, de ciertos temas, de conocimiento, de constancia, de estar ahí, de tratar de entender las causas, las consecuencias, las implicaciones de cada situación. Entonces, digamos que en el modelo ideal de lo que tenemos que ser los periodistas en estos momentos, el periodismo tiene un papel central, porque nos ayuda a tomar decisiones de nuestra vida cotidiana, cosas muy simples. Si no supiéramos, o sea, lo que nos ayuda el trabajo del periodista es a conocer lo que está pasando en otros lugares, en otros contextos, e incluso en nuestro contexto, pero que no tenemos tiempo de estar profundizando, porque uno va pasando, una persona va pasando, un médico va pasando, puede ver un choque, puede grabarlo, puede mandarlo a un programa de televisión, pero no va a detenerse a investigar las causas, las implicaciones, las consecuencias, que es el trabajo que hace un periodista. Entonces, para tomar decisiones de nuestra vida cotidiana, el periodismo es fundamental. Entonces, sí impacta en la opinión pública, pero el problema que tenemos es que, así como impacta para, como puede impactar para cosas buenas, también puede impactar en términos negativos cuando el periodismo no es ejercido con un nivel de ética y responsabilidad altísimo. En momentos de tensión, en momentos de conflicto, en momentos de crisis, como las múltiples que tenemos ahora en nuestros países, es cuando surge el mejor periodismo. El mejor periodismo siempre surge en momentos de crisis, porque justamente es el que te ayuda a saber qué hacer y a tener la mejor información. Entonces, tiene un nivel de responsabilidad altísimo, necesita un nivel de ética también muy profundo y, pues, ese es el periodismo que nos puede ayudar. Pero el problema es que a veces se malentiende lo que significa el periodismo y también tenemos, del otro lado, un nivel de desinformación en la opinión pública tremenda. Podemos seguir hablando sobre eso, pero, Lisette, me gustaría que nos dijeras, bueno, cuál es la relación, ya dijo bastante Daniela, en términos generales sobre la relación entre periodismo y democracia, y a mí me gustaría que empezáramos a enfocarnos más entre la relación entre periodismo y derechos humanos. Tú eres abogada, pero a la vez eres periodista, entonces también entiendes muy bien esta relación desde tu perspectiva, digamos, cuáles son las múltiples, tal vez, relaciones que existen entre estos dos temas. Sí, Roberto, mira, la libertad de expresión es la base de la libertad de la prensa. No solo es un derecho humano fundamental garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también es un instrumento esencial para la defensa de los demás derechos humanos, y es que sin acceso a la información y sin la posibilidad de compartir y difundirla, se limitan significativamente las estrategias disponibles en defensa de cualquier derecho. Además, esto va a impedir la colectivización de la lucha y formación de las redes. Los medios de comunicación cobran un papel preponderante para visibilizar problemáticas políticas sociales del país, pero también como promotores de los derechos humanos. El periodismo se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la causación y el abuso de autoridad. Las evidencias recogidas indican que el problema de la violencia contra periodistas en América se ha agudizado y vinculado en muchos casos con la presencia del crimen organizado. Precisamente, hay una legislación ya en México que protege los derechos de las personas que están en la defensa de los derechos humanos y de los periodistas. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que en esta legislación, los legisladores y las legisladoras homologan a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Los toman a la par. ¿Por qué? Porque el periodismo también se ha convertido en una defensa de los derechos humanos y alzan la voz por las víctimas que han sido vulnerados con sus derechos humanos. Y, Daniela, pues esto nos lleva a la necesidad de profundizar el enfoque de derechos humanos desde el periodismo. Ya nos decía, Lisette, que pueden cumplir esa función crítica y a la vez, digamos, de darle voz a personas que tal vez no tienen voz en la esfera pública. ¿Cuáles crees que son otras contribuciones que los periodistas pueden hacer en la defensa de los derechos humanos? Justamente, los periodistas, el periodismo visibiliza violaciones a derechos humanos en primer lugar. El segundo lugar es el trabajo, la atención que se hace con las personas que son víctimas de esas violaciones. Que no solo es el tema de visibilizar, sino dar incluso desde esa visibilización un acuerpamiento a estas familias, que a veces están solas, a veces no hay ninguna institución que responda. Y, por otro lado, pues también tiene que tener un trabajo de sensibilizar al resto de la población, de generar también empatía y a veces hasta de ser un poco pedagógico de lo que implica para una sociedad la violación constante a los derechos humanos. A veces es un trabajo ingrato, porque cuesta mucho trabajo, es mucho más fácil el discurso cancelacionista, punitivista, es mucho más fácil que se permee en la sociedad porque te da cierta seguridad. Y a veces la defensa o el trabajo con la mirada, que no es nada más hacer una nota de derechos humanos, es tener el enfoque y los anteojos siempre puestos de los derechos humanos y de que los derechos humanos es una cosa que nos ayuda a tener sociedades mejores. Entonces, también tiene ese trabajo, a veces hasta pedagógico, de explicar por qué. Sin duda, y creo que, bueno, ahí es una preparación especial en la que se requiere, digamos, tal vez no todos los periodistas tienen esta especialidad de enfoque de derechos humanos, pero bueno, que finalmente es como diversos enfoques que se pueden adoptar en el periodismo. Ahora, esto nos vincula también de lo que se ha mencionado, Lisset, a la relación entre defensores de derechos humanos y periodistas. Son figuras distintas, pero a veces los periodistas también pueden ser defensores de derechos humanos. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la tarea de los defensores de derechos humanos? ¿Y cuál sería, en su caso, la tarea de un periodista que también asume esta función o esta, digamos, profesión? Como ya te lo comentaba, inclusive la legislación los pone a la par, porque un defensor de los derechos humanos obviamente va a estar buscando el concientizar, el visibilizar, el acudir con las autoridades competentes para que estos derechos humanos se hagan valer, que están salvaguardados por nuestra Constitución. Y el periodista muchas veces pues también concientiza a la población sobre los derechos humanos con los que contamos, ¿dónde los podemos hacer valer? Vimos un caso en México muy significativo, el de Lidia Cacho, que una periodista que se volvió defensora de los derechos humanos por las agresiones que ella vivió. Entonces, es un camino que puede llegar a homologar estas dos funciones. Entonces, estos que, como tú dices, son diferentes, pero se llegan a un mal hogar. Eso que menciona Daniela Lisset, Lidia Cacho, pues bueno, es un caso muy conocido, estuvo en la esfera pública durante mucho tiempo. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los principales riesgos y retos que ahora están enfrentando en México y en la región los periodistas? Y particularmente los periodistas que también hacen una labor de defensores de derechos humanos. Hay varios, hay varios retos. Digamos que, claro, el más visible tiene que ver con la violencia, sobre todo en países como México, que llevan pues ya muchos años, desde 2003, con este tema de las agresiones a periodistas. Ese es quizá el más visible, pero hay otros. Tiene que ver con la precarización del gremio. En los últimos años en México fueron despedidos más de 2.000 periodistas de medios hegemónicos. La red periodista de a pie, que es la organización en la que yo estoy, empezó con una proporción de nueve personas empleadas y una freelance, y ahora la proporción es absolutamente al revés, 15 años después. Entonces, ese es un reto importante, sobrevivir económicamente. La otra es plantear un nuevo pacto con la sociedad donde realmente el periodismo responda a los intereses de la sociedad y no a los intereses de las élites, que es el gran problema que tenemos, por lo que la gente, mucha gente no confía en el periodismo o en los periodistas. Y la otra, creo yo, que sí es una cosa importante. Bueno, también las agresiones que vienen desde las áreas de poder, sobre todo de poderes locales, en muchas de nuestras regiones, no solo en México. Y la otra, que creo que es la más difícil, es la de aprender a contar historias de un modo que, siendo críticos, ayuden a construir. Y no nada más a contar el horror y el terror que sí hay que contar, pero no solo, porque así nos enseñaron que era el periodismo, ¿no? Nos enseñaron que si el sol sale 364 días y un día hay eclipse, la nota es el eclipse. Pero si solo contamos el eclipse, también sesgamos la realidad y hay muchas otras cosas que abordar de todos los temas. Y ahí es cuando entra el enfoque de los derechos humanos, cuando entra el enfoque de no ver a las personas solo como únicamente, como víctimas. Sí, somos víctimas en muchos sentidos, muchos. Pero tenemos que empezar a complejizar y a problematizar las historias, a ponerle matices, no tener como estas visiones de buenos y malos, blanco y negro, y de una sola forma que nos da certezas. Hay que aprender a recontar las historias que estamos contando. Y creo que es el principal reto que tenemos, porque ese al final es desaprender mucho de lo que aprendimos de lo que era el periodismo. Muy bien. Bueno, ahorita podremos ahondar en ese tema. Le doy la bienvenida a Nicolás Castellano Flores, que se pudo incorporar en este momento el programa. Él es periodista de la cadena SER, especializado en contenido sobre migraciones, derechos humanos, cooperación y desarrollo. Para no interrumpir más, no le reto su currículum, pero es un experto en la temática que están tratando hoy sobre periodismo y derechos humanos. Y, Nicolás, como te comentaba, pues hemos estado platicando sobre el papel del periodismo en las sociedades democráticas, en la formación de la opinión pública. Daniela ahorita nos decía también sobre los retos, los riesgos que hay actualmente. Pero bueno, frente a esos retos y esos riesgos, ¿qué medidas de protección se han tomado para los periodistas? Yo sé que la realidad en España tal vez es muy diferente en este aspecto a la realidad de México, de la región latinoamericana, pero bueno, ¿qué perspectiva nos puedes dar? Sí, bueno, encantado de aceptar esta invitación, de charlar con usted, de debatir sobre esta materia. Me hace especial ilusión hacerlo además con Daniela Pastrana, una periodista de las más reconocidas a nivel internacional en el trabajo con los derechos de las personas en movimiento. Y nada, bueno, respondiendo a tu pregunta, evidentemente el contexto español es muy diferente al contexto mexicano en cuanto al respeto a la integridad física de los periodistas. El otro día en la presentación del mapa anual que hace Reporteros sin Fronteras sobre los países más seguros, más inseguros, con más o menos libertad de expresión. España apareció entre los 35 primeros países en cuanto a buenas condiciones para ejercer la libertad de expresión en información, aunque también se dan elementos que distorsionan un poco el libre ejercicio constitucional, en este caso aquí del derecho a la información. Pero como reportero también especializado en derechos humanos y que viaja por todo el mundo, ahora acabo de llegar de Ucrania, me acabo de estar 35 días cubriendo la guerra, y la gran manida frase de que la verdad es la primera víctima de la guerra, se ha puesto de manifiesto en estos tiempos de redes sociales y de posverdad. Como ambos bandos siempre en una contienda intentan llevar a su opinión pública y la opinión pública internacional, digamos, a su terreno para intentar ganar también la batalla de la información o de la batalla de la comunicación o de la estrategia. Pero en el caso de esta guerra de Ucrania, tan marcada por las redes sociales, tan marcada por los hackers, tan marcada por las intenciones de ambos gobiernos de intentar colocar sus mensajes, desde mi punto de vista es más necesaria aún la labor profesional de los periodistas, los que están en el terreno, los que ven, los que comprueban, los que arriesgan su vida. Desgraciadamente una quincena de compañeros han sido asesinados durante la guerra de Ucrania, desde el inicio del conflicto. Y esa labor profesional de intermediación, de construcción de mensajes, de comprobación sobre el terreno, de identificación de las fuentes, etc., etc., se hace aún más fundamental en un conflicto armado como este, que está teniendo consecuencias para todo el planeta, no solo para los ucranianos o para los soldados rusos, sino para todo el planeta, sobre todo en forma de consecuencias económicas. Así que, en una primera respuesta a tu pregunta, los contextos son diferentes, pero la reivindicación y la necesidad de exigir y de dotarnos de una libre expresión, de una libertad de información y de una información de calidad, son valores democráticos. Recordemos, valores democráticos no son un regalo, no son un capricho, no son un recurso de la sociedad, sino que son valores democráticos esenciales para que cualquier grupo de convivencia viva de manera más segura. Sí, sin duda, y qué bueno que lo mencionas así, Nicolás, para quien nos escucha, bueno, enfatizar que la labor periodística es el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de expresión y que a la vez conlleva, pues, por otro lado, el otro lado de la moneda es el acceso a la información o el derecho a la información que tiene la sociedad en general, de tener esa información objetiva, profesional, como decía, la importancia del profesionalismo en una etapa en la que estamos viviendo, en la que la posverdad es la realidad y cómo se difunden falsas informaciones, y cómo se difunden falsas noticias por las redes sociales. Sobre esto, Lisette, pues, también creo que es importante, digamos, tú trabajas en una radio pública en el Senado de la República. Sobre esto, ¿qué nos podrías decir desde ahí? ¿Cuál sería, digamos, la perspectiva de la objetividad del profesionalismo en el periodismo con, como decía Nicolás, como compromiso del periodismo profesional? Cada, obviamente, cada cuestión periodística tiene su propia línea editorial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos un canal público, somos un canal que pertenece al Congreso y a la Unión y tenemos que cuidar mucho la línea editorial, el decirle a la gente meramente información. No tenemos por qué estar incluyendo a lo mejor en ellos, en su postura política, en su voto. Nosotros lo que hacemos es informar, y creo que debe ser algo que un periodista debe hacer. Sí, el periodista es crítico, pero también a veces se cae, desafortunadamente, en el tomar postura de un lado, y qué pasa, que la gente es la que sale perjudicada en esto. Hay medios de izquierda, hay medios de derecha. Obviamente, conforme a nuestros ideales políticos, que son muy respetables, es lo que vamos a consumir. Pero sí, desde mi trinchera, tratamos de ser muy objetivos, muy conscientes, y solamente con la labor de informar a las personas. En ningún momento tratar de influir en su voto, en sus pensamientos políticos, en sus ideologías. Y creo que es un compromiso que debería de hacer todos los periodistas. Bueno, con esta idea nos vamos a una primera pausa. Les recuerdo que estamos platicando sobre periodismo y derechos humanos, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, RNiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos, platicando sobre la relación entre periodismo y derechos humanos. Daniela, ya nos dijiste en una intervención previa, los riesgos, los retos que existen actualmente para los periodistas, particularmente los que tienen un enfoque de derechos humanos. Pero bueno, aquí también hay un impacto diferenciado hacia las mujeres. ¿Qué nos puedes decir de este impacto diferenciado? ¿Qué nos referimos con esto y en qué consiste? A ver, sí hay diferencias. Hay varias diferencias. En el tema de las agresiones directas a las agresiones físicas, por ejemplo, lo que hemos visto en México, que es donde yo puedo hablar, porque es donde conozco la realidad, conozco mucho más en la que he estado siguiendo en los últimos años, es que sí hay una diferencia enorme. Porque en el caso de los hombres, las agresiones son directas. O sea, la amenaza es a los colegas. En el caso de las mujeres, por lo general, la primera amenaza o el primer anuncio tiene que ver con las familias, con los hijos, con las hijas, con las familias en general, de las periodistas. Y además hay un componente sexual, a veces, muchas veces, que tiene que ver con, por ejemplo, recuerdo una vez a una compañera que dejaron una toalla con semen adentro de su casa, como una señal de amenaza. Entonces, ese tipo de cosas los colegas casi nunca las tienen, ni las amenazas sobre la familia como primer término, ni estos componentes sexuales que incluso en redes se ven mucho, ¿no? Hay mucho machismo, mucha misoginia en los comentarios que son con agresiones a mujeres. Eso en el tema de las agresiones físicas. Luego está el asunto de las agresiones o del tema de la pecarización laboral. Por supuesto, las primeras en salir de los niños, pues son las mujeres y sobre todo las mujeres que tienen hijos. O sea, las mujeres que tenemos que tomar esa decisión o que tuvimos, por ejemplo, en la pandemia. Quienes tuvieron que lidiar con el tema de la crianza, pues claramente fueron las que tuvieron que bajarle al trabajo o que aceptar otro tipo de trabajos, más como de freelance, porque son las que estaban a cargo de los niños, los que tienen hijos pequeños. Yo escribí un capítulo de un libro que tenemos sobre que se llama Ya no somos las mismas y que habla de las violencias, distintas violencias hacia las mujeres, sobre la forma en la que han vivido estos años de guerra las hijas de periodistas. Empezando por mi hija, ¿no? Mi hija que ahora tiene 18 años y que desde los seis solo ha oído hablar de guerra, de violencia, de periodistas asesinados, de defensores asesinados, de política en casa. Y también de las hijas de otras tres periodistas, cómo lo han vivido. Y el proceso y la elección que hemos tenido que tener las mujeres para separar nuestra vida familiar. Incluso en algún momento decían que, por ejemplo, mi hija no sabían si tenía mamá, porque solo conocían a su papá y a su abuela en algunas de las clases, en algunas de las convivencias. Entonces, ese tipo de cosas que son a veces muy intensibles, que no viven los colegas. A los colegas, a ningún colega, le dicen que es un padre desnaturalizado por irse 25 días a cubrir una guerra, ¿no? O seis meses, como en 1994 los zapatistas. En el caso de las mujeres es muy distinto. Y creo que ese es un tipo de violencia que se ve muy poco. Y bueno, sobre estas, bueno, ya nos decía Nicolás, las violencias que las mujeres sufren en particular, en México, también en la región, y bueno, en España nos podrías contar, ¿se suele utilizar también procedimientos civiles o penales en contra de periodistas, digamos, por acusándolos de difamación, a veces persiguiéndolos de alguna manera? ¿Y esto cómo genera censura? ¿Cómo las personas que nos escuchan podrían visualizar los riesgos que existen sobre este tipo de procedimientos en contra de periodistas? Bueno, hay muchísimas formas de ejercer la censura, ¿no? Muchísimas formas de controlar los mensajes de los periodistas. Por ejemplo, en Ucrania era bastante habitual que la policía, los milicianos, porque uno en un conflicto, cuando la gente acaba siendo armada, es muy difícil identificar quién es militar, quién es policía, quién es milicia urbana, quién es milicia de nuevo cuño. Entonces, nos pasaba muchas veces que nos llevaban a comisaría, nos registraban los teléfonos, nos miraban las fotos, nos pedían que borráramos fotos. Nos acusaban al principio cuando el gobierno del ejército de Putin alcanzaba determinados objetivos civiles, como aeropuertos, etcétera, etcétera, de que la culpa era nuestra porque habíamos mostrado fotografías de determinados sitios y no dejan ser una forma de control del mensaje, ¿no? Querían, nos impedían el acceso a muchos sitios para hacer fotos y vídeos. Scenarios de guerra, ¿no? Con la excusa de que era inseguro para nosotros, no nos permitían acceder. Y, sin embargo, cuando ya los rusos se retiraron del entorno de Irpin, de Bush, etcétera, etcétera, sí que permitían el acceso para documentar esos crímenes de guerra que se han producido en esas ciudades cercanas a la capital, a Kiev, ¿no? Por otro lado, luego hay una... Para mí hay una forma de presión, no sé si de censura o de censura, de nuevo puño, que es lanzar al ejército de bots y de odiadores contra los periodistas para presionarles por sus informaciones, ¿no? Esto ha pasado, los que estábamos en Ucrania, los prorrusos o los opinadores prorrusos muchas veces sentados en el sofá de su casa a miles de kilómetros, te acusaban de ser informador de parte, de manipular, de crear una imagen en contra de Putin, etcétera, etcétera. Entonces te lanzaban a miles de sus seguidores o bots artificiales a insultarte, a amenazarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí esto me parece que es una nueva forma de presión, de censura, porque hay muchos compañeros a los que les acaban machacando, les acaban machacando su estado de ánimo y acaban hartos y se acaban retirando yéndose, ¿no? Ellos pillan una foto fuera de contexto, una toma de un vídeo de algunos de los compañeros con el chaleco en Tibalas y el casco y unas señoras que no lo llevan y le acusan de ser un poco actores porque creen que están manipulando la realidad, porque no hay peligro en realidad, cuando en realidad ese reportero está obligado por su aseguradora internacional a llevar el chaleco y el casco en zona de conflicto porque si le pasa algo, si le dan un tiro y lo matan y no lleva al chaleco, no va a cobrar su familia el dinero por la muerte de ese compañero. O sea, que a mí me parece interesante aparte del uso que han hecho las televisiones oficiales públicas tanto de Ucrania como de Rusia y los medios financiados por los oligarcas de cada lado para intentar manipular a la opinión pública de cada estado y la opinión pública internacional en ese sentido. Eso es evidente, ¿no? Son las prensas de partido, la prensa de gobierno, la prensa estatal, la prensa de la dictadura, pero este nuevo cuño de control sobre los periodistas, de presión sobre los periodistas y de fiscalización pero buscando la manipulación o que informen de lo que ellos quieren solamente, a mí me ha parecido, o sea, esto ya llevamos años padeciéndolo, ¿no? Igual que en México los que estén a favor o en contra del partido de turno reciben presiones de los contrarios, pero en el contexto de guerra ha sido muy profesional y ha habido hackers que se han cargado cuentas de Twitter o de Facebook con miles y miles de seguidores de compañeros que estábamos informando en Kiev para dificultar la distribución de sus mensajes, de sus noticias a través de las redes sociales o han intentado otro tipo de presiones sobre los periodistas. Y luego una cosa que decía Daniela, la precarización de la profesión, si tú eres freelance, si no tienes el sostén de un medio, si no tienes seguro, si no tienes tu chaleco de antibalas, si no tienes un salario digno por las piezas que estás enviando desde el frente de guerra, te conviertes en un periodista mucho más vulnerable y por tanto mucho más difícil de defender tu independencia y de no hacer determinadas informaciones porque tienes que hacer informaciones para cobrar, para poder vivir, para poder pagar tus gastos, tienes que pagar el gasto del traductor, del conductor, del fixer, del periodista local que te ayuda. Hay muchos elementos que hacen que la fortaleza del mensaje se debilite ante tantos ataques o tantas debilidades de la profesión y de un contexto tan complicado como es una guerra. Lo mismo nos pasa por ejemplo en la frontera sur española, la frontera sur europea con la llegada de refugiados o de inmigrantes a través del mar. Los gobiernos de Libia, de Túnez, de Marruecos, de Turquía, que son los de, digamos, los del otro lado del charco o de nuestro charco, manipulan, usan en determinados momentos, en determinadas crisis, usan a las personas como balanza de contrapeso, de poder electoral contra la Unión Europea. en Marruecos, hace un año, exactamente en mayo, ha permitido el cruce de 10.000 niños, de 10.000 adultos y muchos niños a Ceuta, lo ha hecho Turquía con Grecia amenazando a la Unión Europea con abrir las fronteras para que entre todos los sirios y al final ahí son manejos de los mensajes, utilizan a los periodistas locales y a los periodistas internacionales para intentar colocar una idea y lo más peligroso de todo esto es que han colocado algunos grupos de poderes, algunos grupos electoralistas han colocado la idea del odio al otro como elemento, ¿no?, en la sociedad, han envenenado mucho a la sociedad europea. Sobre eso hablaremos en unos momentos, el tema del discurso de odio en México también es un tema importante, creo yo, pero antes de irnos para allá y te agradezco, Nicolás, toda esta contextualización de lo que está sucediendo en Ucrania y también en España, me gustaría, Alice, preguntarte en el caso de México, bueno, y en el caso de la región en América Latina, pues el asesinato y las amenazas a periodistas es un tema muy vigente que lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso y también qué medidas se han implementado para la protección de los periodistas? Antes de eso, Roberto, me gustaría solamente agregar brevemente algo sobre los riesgos de las mujeres en el periodismo, porque si bien la violencia más radical, más extrema que existe es el homicidio, también hay que alertar sobre la naturalización del acoso sexual a reporteras y periodistas, no solamente por los actores que tradicionalmente ejercen la violencia que es el crimen organizado, funcionarios del Estado, sino también por las mismas fuentes informativas y compañeros del trabajo, y es que la naturalización de este fenómeno hace que las denuncias sean muy pocas. ¿Cuántas veces no hemos visto la sexualización de las mujeres en canales de televisión, en medios impresos, el que en el mismo gremio exista, el que critican a la mujer en su libre vestimenta, en su autonomía, creo que también es algo que las mujeres sufren, sufrimos, me hago partícipe de esto, y que en la mayoría de los casos que las mujeres periodistas sufren violencia es psicológica. Ahora, en cuanto al lamentable, al muy lamentable panorama que vivimos actualmente en México sobre el periodismo, hace unas horas nos enteramos de lamentable homicidio a dos periodistas más en lo que va desde 2022, ya son 10 los periodistas que han sido asesinados, y algo que a mí se me hace digno de puntualizar es que el Congreso de la Unión ya hizo su papel, ya aprobó en el 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entró en Miguel en junio, en el 2012 tuvo su última reforma en abril de este año, la cual, la norma crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para permitir que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Su finalidad expresa en la ley es establecer la cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas para implementar las medidas de protección preventivas que garanticen la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia, defensa o promoción de los derechos humanos en el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Hay algunas medidas que se establecen en esta ley que es la entrega de dispositivos de comunicación, cámaras de seguridad, cerraduras en la vivienda o lugar del trabajo de las personas, chalecos antibalas, secretores de metales y autos blindados. ¿Pero qué es lo que está pasando? Es una ley que ya está, no es nueva, ya tiene varios años y ¿por qué continúan los homicidios a los periodistas? Si bien es cierto, ya esto lleva más o menos dos décadas, no es algo nuevo, en los tres primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia hacia los periodistas aumentó en un 80%. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado? ¿Por qué se tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, la protección a los periodistas? ¿Por qué no lo está haciendo? Algo que también es muy importante es la impunidad. ¿Cuántos de los crímenes a los periodistas, cuántas denuncias, cuántas realmente tienen un trámite que termina en una sentencia firme? La mayoría de los casos no lo hay, hay una impunidad del 89%, casi 90% en crímenes hacia periodistas en México. Creo que son cifras muy importantes, muy alarmantes desde mi punto de vista y hay que ver qué está pasando porque aunque exista ya la legislación no se está aplicando. Pues sí, evidentemente es un reto importantísimo y que bueno, lo estamos viendo cotidianamente en las noticias en México y que bueno, es de la mayor preocupación. Daniela, me gustaría, hemos hablado ya de los riesgos tanto para mujeres, hemos hablado de lo que está sucediendo en Ucrania y de lo que está sucediendo en México y en la región. Ahora me gustaría irme a un tema que ya mencionó Nicolás que es este tema del discurso de odio que en México también se ha tratado mucho en relación con el periodismo, el uso de las redes sociales y también que tiene un enfoque de derechos humanos. ¿Tú cuál consideras? Digamos, en ocasiones el discurso de odio se usa para personas de la diversidad sexual, se utiliza para atacar a personas migrantes, etcétera. Explícanos, digamos, para quien nos escucha de qué hablamos cuando hablamos del discurso de odio y cuál es el riesgo de que esto, digamos, prolifere, qué amenazas genera para un Estado democrático. Sí, es que son muchos, es como le decía al inicio, son temas complejos, no son fáciles de explicar. Primero, esto del discurso de odio, que bueno, Nicolás es un mega experto en el tema también de lo que significan las migraciones, de todas estas cosas, o sea, de estas coberturas que son muchísimo más humanas del trabajo que hizo en Ucrania, todos los estuvimos siguiendo. porque justo es una mirada distinta y creo que esa es la parte en la que el periodismo puede ayudar, que son los discursos de odio, pues justamente no los que tienen que ver con el miedo, sino los que generan mitos y falsas informaciones y una percepción falsa de la realidad a partir de odiar a los, odiar lo que puede significar el otro. Por ejemplo, los discursos que oímos de acá y esos sí son iguales acá en España y en cualquier lado, que nos van a invadir, o que nos van a quitar nuestros trabajos. En México, el 1% de la población que vive en México, que somos 127 millones de habitantes, es extranjera, de algún tipo extranjera. Entonces, cuando uno dice nos van a invadir, ¿quiénes nos van a invadir? Los salvadoreños, que es un paisito de, no sé, debe tener tres, no sé cuántos millones de habitantes, siete millones de habitantes, los que caben en dos alcaldías de la Ciudad de México. Es absurdo, ese discurso. Es absolutamente absurdo. Y que nos van a quitar los trabajos, pues no sé cuáles, o sea, los, para empezar los cuáles, si no tenemos, ¿no? Es mucho esto también que vimos cuando en 2006 hubo esta campaña de odio del peligro para México y Carlos Monsiváis decía que te va a quitar tu casa y tu carro, pues si no tienes ni casa ni carro, ¿quién te lo va a quitar? O sea, ese tipo de mitos, ese tipo de información sesgada de publicidad y de propaganda que busca dividir a la población, pues justamente es la que el periodismo, el periodismo que es, que tiene esta mirada de derechos humanos es la que desactiva. No es que lo enfrentes ni lo desactivas cuando empiezas a ponerle matices, contextos, la historia completa a esta información sesgada que decía. Y en el otro caso que sí me gustaría decir de lo del por qué siguen agrediendo a periodistas. Nosotros, la red de periodistas de APIE que va a cumplir 15 años tuvo un trabajo o ha tenido un trabajo intensísimo de defensa de derechos de libertad de expresión a partir del trabajo periodístico y sí creo que es importante empezar también a complejizar eso porque una cosa es la violencia digamos el factor coyuntural que tiene que ver con esta violencia que inició en 2008, 2007 la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón pero hay otros temas estructurales que ya hemos hablado un poquito de ellos que es la impunidad sí, la impunidad que es para periodistas y para todos ya el 98% de impunidad de este país hace inviable una sociedad democrática sea en caso de periodistas o de maestros o de lo que sea y también una relación perversa muy perversa entre medios de comunicación y poderes que se reproduce mucho más y es mucho más visible ahora en los estados son las entidades del país y que pues pone en riesgo permanente a los periodistas pero eso casi nadie habla de los dueños de los dueños que muchas veces son políticos locales y el otro pues es esta situación no solo de precarización laboral sino también de falta de herramientas éticas y de y de entendimiento de la responsabilidad que implica la información porque vamos lo vemos y hay que aceptarlo la mala imagen que tiene la prensa en México no inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por lo que en sus mañaneras esa es una mala imagen que existe desde hace mucho y que fue construida a pulso y que se ha mantenido por muchas estructuras equivocadas y entendimiento explicado para qué es el periodismo ¿no? y eso también hay que decirlo porque si no reconocemos y no tenemos un buen diagnóstico pues nunca vamos a poder avanzar a una buena solución lo que hemos hecho en la red y lo que creemos y estamos convencidas es que lo que tenemos que hacer es fortalecer apostar por el periodismo local fortalecerlo dotarlo de herramientas de investigación narrativas éticas y ponerla de atención no para estar sacando a los periodistas de ahí y estar toda la vida sufriendo por un nuevo ataque sino para que en esas regiones donde parece que no puede haber periodismo si hay y donde podamos seguir haciendo periodismo con las condiciones de riesgo que tiene cualquier persona por vivir en este país pero que se pueda mantener la información en esos lugares y eso solo a través de las redes y del apoyo entre periodistas porque pues los empresarios no lo van a hacer y eso ya lo sabemos hace tiempo y el estado pues no está interesado pues muy bien Daniela este pues bueno es importante lo que nos dices y además pues pone sobre la mesa la cantidad de riesgos importantísimos grandísimos que tenemos en México para la protección de los periodistas seguiremos hablando sobre este tema en el tercer bloque es momento de hacer una segunda pausa la recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de twitter rniembro1 o a la cuenta de twitter de justicia tv ya volvemos ya estamos de regreso en su programa tus derechos estamos platicando sobre periodismo y derechos humanos Nicolás me gustaría retomar la conversación contigo que nos contaras digamos tú te has dedicado mucho al tema de migración en todos sus ámbitos y desde el periodismo pues puede reproducirse prejuicios en contra de los migrantes por un lado qué opinas sobre eso y cómo lo podemos o cómo se puede trabajar en ello y por otro lado pues también el periodismo puede humanizar a las migraciones y a qué nos referimos con esto qué contribuciones pueden hacer desde el periodismo bueno desde luego Daniela conoce muy bien yo he trabajado también en México tanto en su frontera sur como en su frontera norte en Centroamérica en Estados Unidos muchas de las rutas migratorias dentro del continente americano también dentro de República Dominicana Haití que es una de las fronteras también donde se forjan los prejuicios donde hay un racismo brutal contra la población haitiana desgraciadamente República Dominicana y en el caso de Europa a mí me gustaría otra vez poner el ejemplo de Ucrania como el ejemplo de cómo los medios pueden contribuir o no a crear un relato favorable a la acogida ¿no? de las personas primero porque migrantes y refugiados es una categorización que los políticos se empeñan en hacer cuando toda persona tiene derecho a la movilidad en el mundo y lo dice el artículo 13 y el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin embargo la clase política los creadores de este discurso digamos de otrorizar a las personas en movimiento han intentado forjar la idea de que los refugiados sí que tienen derecho a moverse aunque luego en realidad Europa por ejemplo concede muy pocas peticiones de asilo España es el país de la OCDE que menos asilo concede de unas 90.000 peticiones el año pasado la mayoría por cierto de ciudadanos de América Latina venezolanos colombianos etcétera centroamericanos el porcentaje de asilo que se concede es bajísimo menos del 5% se da alguna protección subsidiaria que es otra categoría como ustedes saben y en este caso los venezolanos se quedan por un acuerdo extraordinario político y se quedan con permiso temporal en España y con el caso de Ucrania fíjense que nadie habla de los ucranianos como llegada masiva sin papeles no se habla de oleada masiva no se habla de avalancha como sí se habla cuando hablamos de los centroamericanos que llegan a México según sí se habla con los africanos que intentan llegar a España Italia o a Grecia a través de las pateras se utiliza un término un no lenguaje que criminaliza que crea una imagen negativa estereotipada sobre las personas en movimiento sin embargo con la guerra de Ucrania yo que llevo 22 años en esto casi 23 estaba estupefacto al ver la ola de solidaridad como le recibían los voluntarios polacos en la frontera con traductores con abogados con ropa con carrito para los niños con comida con voluntarios que se ofrecían a llevarles a distintos países de la Unión Europea como los países de la Unión Europea en su conjunto han permitido el tránsito de los ucranianos para pedir asilo en cualquier país no se aplica al convenio de Dublín que como ustedes saben cuando un ucraniano o un refugiado llega a un primer país europeo es ahí donde tienen que pedir asilo y no pueden desplazarse a otro país a hacerlo pues aquí la Unión Europea ha puesto en evidencia en los países europeos que cuando se quiere se puede aplicar la ley porque se está aplicando la ley y los refugiados tienen derecho a una protección en un país distinto al suyo como dice el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los medios de comunicación han hecho una narrativa de solidaridad de empatía de esos niños con los muñequitos con los peluches de esos niños con sus mascotas de esas mujeres que están saliendo etcétera etcétera y por tanto la sociedad europea de momento nadie discute el que se le dé el asilo a los refugiados ucranianos en España han llegado más de 45.000 desde el inicio de la crisis hace poco más de dos meses son muchos más de todas las personas que han llegado por las fronteras sur españolas en los últimos dos años juntos sin embargo parece que cuando llegan en patera son negros o son marroquíes y son pobres son malvados y no hay que darles el derecho y se defiende una política de expulsión de pushback a sus países de origen pero cuando son ucranianos como hay un enemigo en común que es Putin que es malo etcétera toda la narrativa mediática nadie discute que los ucranianos lleguen entonces es evidente y este es un ejemplo claro de cómo los medios de comunicación si dejamos de utilizar términos criminalizadores de cosificar a las personas en movimiento de hablar de cifras frías seguramente contribuiríamos a que la gente de las sociedades de México de España y de cualquier país entendieran que el derecho a la movilidad es un derecho humano un derecho básico y no puede ser vilipendiado o manoseado o criticado o cosificado ni por los medios de comunicación ni por la clase política Es importantísimo lo que nos dice Nicolás y la responsabilidad inmensa que tienen ahí los periodistas y esto también me lleva a otra pregunta Lizeth sobre el tratamiento de las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos o víctimas de delitos cómo digamos un periodista una periodista puede digamos tratar bien la temática tener una narrativa como decía mediática correcta Nicolás o por el contrario puede hacer un daño y puede revictimizar si nos puedes dar tu opinión sobre este tema Sí, porque desafortunadamente ya en la práctica buscando la inmediatez la exclusiva de tener la información antes que otro medio se cae en violar los derechos de las víctimas y algo que tenemos que tener bien presentes como prensa es que las víctimas y sus derechos deben de ser pelados y para ello se debe visibilizar los hechos victimizantes siempre respetando la integridad dignidad y los derechos humanos de las víctimas evitando por todos los medios que no sea posible revictimizaciones e intrusión en su intimidad se debe de velgar en el uso del lenguaje desde la perspectiva de género derechos humanos y de no violencia hacia las víctimas al mismo tiempo debe existir una cobertura responsable por parte de los medios de comunicación que permite al público que está dirigido comprender el impacto del crimen o violación de los derechos humanos más allá de otros datos es que ellos se sensibilizan ante lo que está pasando y es que hay que recordar que desde la agenda de medios es donde se construye una percepción de la realidad social sin esta en ella debe estar sin duda la víctima sin embargo esta debe estar en la diferencia bien marcada entre cuatro uvar a su plena recuperación o revictimización es bien importante eso que esté bien diferenciado estos dos puntos es importante darle siempre voz y acompañamiento a cada una de las víctimas por ello se sugieren coberturas exhaustivas que al mismo tiempo proteja en todo momento a quien ya ha sido victimizado el lenguaje y el cómo se usa es fundamental para darle voz a la víctima visibilizar el hecho y dar a conocer las acciones o omisiones en diferentes casos sin embargo muchas veces en el mismo uso del lenguaje es donde aparece la mayor parte de las de las victimizaciones que se presentan desafortunadamente cotidianamente en los medios de comunicación ¿qué se puede hacer para evitar esto? capacitar bueno ya con esto me voy a ir a la última pregunta Daniela tú has sido profesora en periodismo has escrito libros sobre el tema ¿cuál crees que es el papel que pueden jugar las instituciones educativas instituciones de difusión de la cultura de los derechos humanos ¿cómo podemos digamos de espacios como este como este programa dedicado a tus derechos a que la gente conozca los derechos humanos ¿cómo podemos contribuir para erradicar este tipo de prejuicios este tipo de prácticas? creo que es fundamental el trabajo que puedan hacer las universidades las escuelas de periodismo también los medios que permitan a los periodistas tener una capacitación constante el periodismo es un aprendizaje constante el periodismo es una de las carreras en las que tenemos que estar actualizados siempre en todo a lo mejor lo que nos enseñaron hace 30 años ya no está funcionando y tenemos que preguntarnos cómo contarlo igual lo que nos enseñaron hace 10 años entonces necesitamos estar actualizados permanentemente y en este tema que es central ¿por qué el de los derechos humanos es tan importante o por qué tener esos anteojos es tan importante? pues porque los derechos humanos no son una organización de sociedad civil un grupo de activistas los derechos humanos es una construcción que se ha hecho entre muchos países del mundo por lo menos los de occidente que son los que tienen con el que los que tenemos una serie de rasgos culturales comunes y que ha sido un esfuerzo enorme para evitar que se repitan catástrofes terribles y situaciones terribles que ha vivido la humanidad como los de la segunda guerra mundial a partir de eso se ha empezado a trabajar en los consensos mínimos de los países los consensos mínimos o sea lo mínimo aceptable los derechos humanos es lo mínimo aceptable que puede tener un país para tener una vida democrática saludable y tenemos que volver a recordar eso porque tenemos que volver a darle contenido a esos conceptos democráticos que pronto parece que están tan perdidos de brújula y que no se entiende bien pero eso nos permite tener mejores sociedades entonces el tema tendría que ser central central así central en las carreras de periodismo muy pocas carreras de periodismo incluyen el tema de las coberturas con el enfoque de derechos humanos no conozco se le preocupa mucho cómo crear medios o cómo hacer negocio o cómo tener publicidad esas materias están incluidas en casi todas las películas y no hay una que enfoque en derechos humanos ojalá lo hubiera también en algún tipo de periodismo no excluyente o periodismo decolonial que empecemos a desbaratar todas estas narrativas que nos han hecho tanto daño tanto daño porque justamente nosotros aceptamos la migración como como pues se ha hablado mucho de un concepto que es la oporofobia no es que tengamos rechazo a los extranjeros tenemos rechazo a los extranjeros pobres a la pobreza lo que no queremos es que vengan ellos porque pensamos quién sabe qué pensamos quién sabe qué cosas imaginamos igual con todos los temas de racismo interno de identidades de género y todo eso es una cosa que tendría que estar permanentemente permanentemente en los ojos de todos y todas los periodistas así cubran política elecciones economía o deportes tendría que estar cruzado por eso y eso es algo que no se toca en las universidades creo que estos espacios son muy importantes creo que tendría que haber muchos más creo que desde las instituciones públicas tendría que estar insistiéndose en esto en la formación de audiencias críticas en la formación en la insistencia de la ética y la responsabilidad como una forma incluso de brindar el trabajo de los periodistas como una forma de protección incluso y el valor tan fundamental que es la información la buena información en manos de los ciudadanos de las ciudadanas y los ciudadanos pues nos queda una tarea por delante muy importante gracias Daniela y bueno es momento de irnos a la última ronda ya de conclusiones y reflexiones finales empezamos contigo Nicolás les pido brevedad porque nos quedan algunos minutos para que puedan las tres participar adelante Nicolás estaba escuchando a Daniela y esto es algo fundamental si pensamos los periodistas que por haber hecho muchas coberturas sobre derechos humanos y inmigraciones ya tenemos las fotos fijas y sabemos lo que tenemos que contar estamos equivocados el reciclaje la formación continua seguir teniendo contactos con fiscalizadores del cumplimiento de los derechos humanos como la propia corte en México o con expertos en la defensa de derechos humanos defensores de derechos humanos activistas con los propios protagonistas que yo escuchaba antes el término víctimas claro que muchas veces son víctimas pero son sujetos de derechos cada una persona con la que hablamos son sujetos de derechos a mí me gustaría destacar esto es un concepto que uno va a ir aprendiendo con gente a lo largo de todos estos años como el catedrático de Javier de Lucas etcétera compañeros de América Latina y de Europa etcétera trabajamos en red con ellos con el colectivo de a pie con un montón de grupos de trabajos que son referentes son grupos de medios que se han convertido en referentes por cómo narrar los derechos de las personas que están en movilidad hemos compartido cursos tanto en México como en Europa muchos nos conocemos nos contactamos hemos compartido cursos con la OIT con Naciones Unidas que ha hecho un manual para mejorar el uso del lenguaje cuando hablamos de trabajadores en movimiento de migrantes etcétera me parece que esa red ese contacto ese intercambio nos mejora nos mejora como creadores de contenido como creadores del relato y nos enriquece y de hecho cuanto más sepamos y nos apropiemos de buenos ejemplos que se hacen en México que se pueden hacer en España que se pueden hacer en otro sitio seremos mejores narrando estas informaciones y creo que el resultado en las sociedades que al final son nuestros destinatarios de los mensajes los lectores los televidentes los oyentes de radio etcétera los internautas va a ser mejor en cuanto más conectados y mejor formados estemos entonces yo doy clase en el máster del país aquí del diario del país que ustedes siguen también en América Latina es un medio referente tenemos muchos compañeros de América Latina que vienen a formarse al máster aquí en Madrid están dos años con nosotros primero un año en formación otro año en práctica y a nosotros nos enriquece mucho el intercambio el cómo se cuenta ahí en las cosas muchos han tenido ya experiencias en medios y creo que esa rueda de conocimiento es lo que nos hace ser nos puede hacer ser optimistas a la hora de mejorar el mensaje que en jornadas como esta en programas como este estamos intentando implementar que es decir basta de utilizar expresiones estereotipos prejuicios del pasado porque la sociedad mundial cambió hace mucho tiempo y no va a volver atrás somos mixtos somos mestizos estamos en movimiento nos necesitamos nos queremos de aquí de allá nos enamoramos de alguien que viene del otro lado del charco nos interesa su música su comida esto ya cambió y los periodistas no podemos seguir con modelos del siglo XIX para hablar de las personas en movimiento sin duda Nicolás y bueno retos importantes los que estás mencionando y además fortalezas que les dan este tipo de encuentros este tipo de vínculos Iset brevemente por favor tu conclusión reflexión final Roberto los periodistas y los profesionales de los medios contamos las historias que hay que contar la verdad es que sin los periodistas no sería posible articular nuestro sistema democrático siendo esencial su doble función informativa y fiscalizadora de los gobernantes y de los acotecimientos que sacuden a nuestro tiempo los periodistas son los ojos y los oídos de la ciudadanía informan interpretan analizan y contextualizan y ante esta apasionante labor esta noble noble labor aparece la nube negra de la impunidad que imparen los homicidios de periodistas hoy día en nuestro país es que se ha convertido en el pan de cada día hasta hoy como ya se los mencionaba cerca del 90% de estos actos directivos siguen sin encontrar justicia estos lamentables asesinatos reflejan una ausencia de un estado que se ha mostrado incapaz para hacer justicia por todos estos actos y que no es nuevo esto ya va desde gobiernos pasados muchas gracias Lisset finalmente Daniela si puedes concluir por favor gracias pues me tomo esta última frase de Lisset para decir si el estado el estado lo formamos muchas partes lo forman los gobiernos lo forma el gobierno el ejecutivo por supuesto federal local los municipales la corte por eso es tan importante que en la corte se haga esto los legisladores pero también los medios de comunicación los periodistas las organizaciones de sociedad civil digamos que el nivel de problema es tan grande los que tenemos en muchas de nuestras regiones que lo que tenemos que trabajar todos para construir sociedades mejores desde las trincheras que tenemos desde la academia desde el periodo hay que trabajar mucho para mejorar estas estructuras que tenemos y eso es fundamental para mí es importante que se pueda seguir hablando de 15 años 15 años me parece fácil pero que ha sido un trabajo de ir a contracorriente en contra estas inercias de los medios de comunicación que no tienen como tan precarizados que te permiten no permiten a los periodistas tener una opinión propia pero si sostienen que pueden mantener su línea editorial o sea los medios si pueden tener una línea editorial los periodistas no pueden tener una posición política entonces ese tipo de cosas que hemos ido trabajando con capacitación con la defensa de derechos de libertad de expresión no solo los individuales también los colectivos de los pueblos con un tratamiento humano sensible empático hacia todas las historias yo creo que no es una cosa fácil y que si hay que seguir insistiendo ojalá podamos tener muchos programas más aquí y en todos los espacios de todos los actores que están involucrados en la mejora de una sociedad democrática pues muchas gracias Daniela cuenten con que el espacio está aquí abierto para su participación y para la difusión de esta cultura de los derechos humanos que nos involucra todos y todas y como dices también a las instituciones del estado bueno son parte de sus obligaciones por lo menos en el caso de México previstos en el artículo primero constitucional cuando establece la obligación de la promoción de todas las autoridades competentes de los derechos humanos pues bueno con esto nos despedimos les agradezco ha sido un programa muy rico en contenido quedamos con temas pendientes pero bueno creo que nos llevamos un buen panorama de la situación actual de la relación que existe entre periodismo y derechos humanos y recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta la próxima y la Oficina y la Oficina